Todas las Loterías Dominicanas Gracias por visitar nuestro canal No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones Resultados de hoy Gemaito Mayor 95 Quimiela Loteron 85 15 05 Agarra 4 85 15 05 95 Super Palenco 85 95 16 16 17 17 18 18 19 20 21 21 22 22